Bueno, ya está el restaurante Odeon aquí conmigo. De entrada para abrir apetito, unas tostadas de atún, marlin y camarón. Ok. Muy, muy rico, adoc al clima. El panecito con... De arándano, no es. Arándano, ¿ustedes lo hacen? Es hecho en casa. Y allá en ese plato que veo del lado izquierdo, pásalo pa' acá, mano. Sí, el relleno de mariscos. Ajá. Con arroz a la jardinera. Es para ti, te lo cambio. Que también es una delicia. ¿Por cuál empiezo? Pues todos empecemos. Por las tostadas. Ok. Platícanos del restaurante Odeon aquí en Palmas... ¿Qué es? ¿Palmas qué número? Palmas 530. Palmas 530. Pásame ese platito. Es el grupo de los canarios. El grupo de los canarios, exactamente. Y han creado este restaurante. Ya tenemos... Ya tenemos... Vamos a cumplir seis años. Seis. Seis años ya, afortunadamente. Nace el grupo canarios. Debido a una demanda de gente ofreciéndonos locales, se abre primero Canarios de Santa Fe, luego Canarios en Avenida Mazariq. Y la gente empieza a ofrecernos más lugares para abrir, pero obviamente por la cercanía a los lugares ya no se pensó en abrir otro Canarios. Entonces, se crea la opción de otra marca con una carta diferente, con opciones diferentes y se crea el Odeon. Y esta tostada de atún y esta tostada de atún y esta tostada de marlin. ¿El marlin cómo lo trae? El marlin lo manejamos ahumado, viene prácticamente en filetes y nosotros le damos la preparación para que quede justo como lo están probando ahorita. Es una preparación muy sencilla. Nada, se baña un poquito en jugo de limón con aceite de olivo, tantitas especias. Aparte que se deja reposar para que agarre un poquitín más de ahumado. ¿No te das cuenta que estoy sentado en la mesa de la terraza? Ahí en Palmas, viendo el tráfico de Palmas. El tráfico de Palmas, sí. Y me vas a ofrecer, ¿esto es qué? Es un filete miñón. Ok, va a ver. Envuelto en tocino con champiñones. Esta es una variante de nuestro famosísimo filete chemita. Pero ofrécemelo desde el principio, señor Guermán, buenas tardes. Edi, buenas tardes, Edi. Ok. Para el día de hoy te voy a ofrecer un plato que no has probado. Es el mismo corte que el chemita, pero es una variante diferente. El corazón bañado en su propio jugo, envuelto con tocino y bañado en una salsa de jugo de carne con champiñones frescos. Acompañado de puré de papa y espinacas a la crema. Puedes constatar la frescura de la carne, el sabor. Está buenísimo. El jugo de la carne con el champiñón le da un toque muy, muy agradable. Me lo estoy comiendo y se me antoja. Ya estoy antojado de comerlo. Imagínate lo que me pasa a mí, que diario andamos ofreciendo a los clientes y es una paradoja tener tanta comida y no saber qué comer. Pero todo es garantía. Y el puré de papa es buenísimo. Prueba las espinacas también. Son de los platos insignia, donde la gente ya conoce nuestras espinacas planteadas a la crema. Y lo que no se ha perdido, afortunadamente, el puré hecho en casa. Tiene mucha gente que se acerca de ofrecernos puré de instantáneo, pero nosotros seguimos creyendo que todo, como nos hemos manejado siempre. Juan Carlos González es uno de los directores del restaurante Odeon, donde siempre tengo el gusto además de encontrarme, así como los canarios, al buen Toño Camarena. Y ahora, este chile relleno de marisco, con arrocito, con verduras, una presentación sencilla, el chile poblado muy suave. Así es. ¿Lo pasan por vinagre antes? Sí, así es, para desalar un poquito de vinagre, agua y sal, precisamente para desalar. Pero el tiempo justo para que el chile guarde la parte crocante que debe tener, que no se deshaga. Este platillo te lo puedo describir como un platillo casero con una mezcla de mariscos. Casero y exagruzano en mi casa. Y esta fideuá que tiene una historia muy interesante. Escribe los sabores mientras me como esto para poder contar la historia. Mira, este, es una base de fideo, prácticamente le da el toque casero. Se prepara con mariscos, pulpo, camarón, callo, pescado. El toque más agradable que le da este platillo es la tinta del calamar. Tinta fresca, con un poquito de pimientos, un poco de cebolla, sal, pimienta. Y es prácticamente una delicia. Es comer como un fideo seco en casa, pero con el toque de la cocina internacional. Y los ingredientes frescos, como siempre, nos ha caracterizado. Itaña tiene 30, mientras más agradable que el ciclojo de la cocina internacional. Porque el ciclojo de la cocina internacional y la cocina internacional.